Leo querido, bienvenido a la alfombra roja de los Gardel. Total, hace como 20 años que no vengo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Mira, creo que estaba un poco ido y me había ido un poco de la industria. Pero ahora estoy volviendo porque estoy bien y porque todo se renueva, ¿viste? Asombra la vida, asombra. Yo me siento rejuvenecido con muchas ganas de seguir. Estás igual. Yo también así un montón que no tengo. Bien, vos también estás. ¿Estamos a famos? ¿Estamos bien entonces? Sí, ese es el colágeno. ¿Y se viene música nueva? ¿En qué andás? Sí, estoy haciendo mi disco Contando Mi Historia, con mis canciones más conocidas, junto con Pop Art. Supongo que va a salir este año y con invitados. Bueno, reversiones con invitados. Sí, sí, sí. ¿Ya está preproducido? ¿Está en el horno? Estoy por entrar al estudio porque ya toda la preproducción ya está hecha. Tengo que entrar al estudio, grabarlo. Y más sorpresa todavía. Estamos tratando de reinventar a Leo García, de ponerlo de vuelta ahí para que el nuevo público lo conozca. Acá estamos, seguimos. Así que te esperamos. Ahora, ¿mucha producción para el look de hoy, para venir al Gardel? Sí, sí, sí. Toques, look, Michael. Mirá, me puse guante. ¿Y hubo música a la hora de producirte? Sí, estaba escuchando, ah, sí, estaba escuchando Durán Durán, música de los ochentas. Bien, que siempre te pone arriba. Sí, 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 para maquillarse está bueno. Bueno, espero pronto encontrarnos para charlar de música y que disfrutes de esta noche. Dale, igual y te quiero. Yo también. Amigo, qué bueno. Bien, FYI. Muy fácil.